Hola chicos como estan, espero que se encuentren muy bien, vamos a hacer la parte cincuenta Yo la veinte Veintitrés Soy el cincuenta veintitrés Cincuenta y veintitrés Vamos a ver este metro Escojiste igual o escogiste tres vagones, no verá No, no ves que hay vagón azul Ignacio Si No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Suscríbete! 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 Ahorita un poco rápido porque es buenísimo. Bueno, a veces sí da un poco, un poco. Hasta fue bien en la estación. Yo llegué a la estación. Yo apenas estoy llegando. ¿Vale? 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 Sonido. Sonido. ¿Qué te llamo? Ch... Ch... Ahí fuera de tu sala. ¿Por qué te llamo, señor? ¿Por qué? Ngo종rón... Ob incluso... Ngo종rus... Tres pourni... Llego... Entrevirse... ¡Adiós! Más rápido Déjenme trairme También se puede llegar más rápido Pero ahorita no lo van a hacer Más rápido ¡No se está bien! ¡No se está bien! Yo solo tengo mi mazo ¡No se está bien! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Je me hace falta? ¡Aven, tuote es como! Desde la zona que me quiere ¡No te has perdido! ¡No! ¡Vamos! ¡No te has perdido! ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más rápido? El último yo digo Y te digo algo así Y resulta que el más rápido son estos Este Y yo me paso la estación un poquito Mira, el poquito Bueno, no, este Último más y a veces por un Ok, se va a acabar el tiempo de la grabación Me detengo un poquito No, 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 no la zona no te espalde de la noche si también porque no se brilla cuando no se brilla sí mmm no basta es por el freno no 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 wegen no 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 Yo voy a necesitar vida No me pasó nada de eso, vamos a ver Bueno chicos, espero que haya gustado este video Gracias por suscribirse al canal para su campanita para notificarnos de nuestros videos de la parte 50 que nos quedamos Bueno chicos, espero que haya gustado este video Gracias por suscribirse al canal y activar su campanita para notificarnos de nuestros videos No olvides suscribirse para que me vuelvan la cámara No olvides suscribirse dale like y comparte Nos vemos en la próxima Hasta pronto